Música 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 ¡Hola! ¡Todo, todo es rápido! No hay problema. Si tenemos que ir a la cultura, para el chalpe, para cantar para cantar, para cantar y ir a la música. Y a todos ellos cantar de la música. ¡輕craft, entonces... Adorez, ¡ ese es lo que se porta! ¡Hasta está listo! ¡Suscríbete! El panorama ¡Gracias! 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 Y así pasan los días Y yo desespero el amor Y tú que me respondes siempre Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Gracias! 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 Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y a poco te aprendo Que como cuando incondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desespero el amor Y tú, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, 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 quizás